Oración diaria al divino niño Jesús. Martes 19. Divino niño Jesús, tú eres mi luz, mi fuerza, sin ti no soy nada. Ilumíname y acompáñame donde quiera que vaya. No me dejes caer en tentación y dame tu santa bendición. Yo viviré para alabarte a ti, mi Rey y Señor. Te consagro mi vida, llena los vacíos de mi corazón. Jesús, te alabamos por tu infinito amor incondicional. Gracias por tu gracia y misericordia. Queremos elevar nuestra voz para alabarte y agradecerte. Tú eres la luz que ilumina nuestro camino, el refugio en tiempos de tormenta y la esperanza que renueva nuestras fuerzas. Gracias por tu perdón y por tu constante presencia en nuestras vidas. Amén. Comunidad Católica Digital, tu fiel amigo.